Por otro lado, hacemos un llamado a las autoridades del municipio de Santo Domingo Oeste para que vayan en auxilio a estos niños que todos los días tienen que pasar este calvario para poder llegar al liceo donde estudian. Atención a esto, esto es grave. De esta manera, pasan todos los días los estudiantes del liceo en arte, profesora Celeste Aida del Villar, en el municipio de Santo Domingo Oeste, específicamente en Mano Guayao. Pero, fíjense ustedes cómo ellos tienen que pasar encima de piedra para no dañar sus zapatos ni su uniforme para poder llegar al liceo. Y esto es todos los días. Así que, hacemos un llamado a las autoridades competentes para que vayan en auxilio de estos muchachos que van cada día a tomar el pan de la enseñanza a este liceo, pero miren de qué manera. Así que, si las autoridades municipales no pueden resolver esto, bueno, que pidan entonces una mano al gobierno central, porque sabemos lo ineficientes que son las autoridades del municipio de Santo Domingo Oeste, así que ahí está el llamado. Yo soy Carlos Polanco, de RD, firma autorizada.